Muy buenas tardes para todos. Quiero contarles que en la mañana de hoy me hice unos exámenes clínicos y radiológicos para descartar que tuviera esta infección por virus. Desde hace unos días vengo presentando malestar general y tos, no he tenido fiebre y efectivamente en la mañana de hoy tomé la decisión de hacerme una evaluación para poder estar tranquilos. Hasta el momento todo ha salido bien, todos los exámenes que me hicieron en la mañana de hoy, exámenes de sangre y radiografía salieron todas muy bien, sin ninguna dificultad y estamos esperando que llegue el resultado del virus que me tomaron la muestra en la mañana y espero que de aquí al próximo lunes podamos tener el diagnóstico definitivo. En este momento me encuentro en buenas condiciones, obviamente siguiendo las indicaciones de los médicos del hospital, quienes me ordenaron tratamiento en casa y obviamente aislamiento preventivo. Estoy cumpliéndolo a partir del día de hoy, me quedaré aquí en la casa, desde aquí estaremos en contacto con toda la operación del hospital y quiero que estén tranquilos que no hay por ahora de qué preocuparnos. Voy a hacer caso de todas las recomendaciones médicas y estaremos pendientes para que de aquí al lunes, si Dios quiere, tengamos el resultado del laboratorio y ya podamos estar más tranquilos con el diagnóstico. Por el momento el diagnóstico inicial es una enfermedad respiratoria aguda, pero no parece que fuera por el coronavirus. O sea que eso nos tranquiliza y vamos a seguir todas las indicaciones médicas que han dispuesto los galenos del hospital San Jerónimo. Muchas gracias y espero que todo esto salga bien.